Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Por alusiones el señor Sánchez y después el señor Abascal. Es evidente que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña. Muchos telespectadores desconocerán que Jaume Asens es el cabeza de lista de Cataluña de Unidas Podemos y que él antes de ser diputado fue una persona abogada que ha reconocido públicamente, que asesoró, que combinó y que incluso acompañó a algunos prófugos de la justicia líderes independentistas hoy. Esta es la tarjeta de presentación del señor Asens, del señor Iglesias en Cataluña. Claro, nosotros tenemos una serie de discrepancia con ellos porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Y escucho al señor Iglesias y escucho a los líderes de Unidas Podemos en Cataluña y lo que hacen es defender, por ejemplo, el poner en duda la labor de las mozos de escuadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando en realidad lo que ha ocurrido en Cataluña durante estos últimos días ha sido precisamente el ataque de los violentos a la sociedad catalana y entre medias quien ha estado defendiendo las seguridades y las libertades de los catalanes ha sido precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Insisto, unidad, proporcionalidad y firmeza democrática. Quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. En definitiva, un gobierno progresista con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de nada.